Desprendida de Wandavision, hoy vamos a repasar toda la historia que vimos en Agatha All Along, cómo esta fue la presentación de Wiccan, el hijo de Scarlet Witch, y cómo tuvimos otras apariciones que nos dejaron con muchas dudas. Acompáñame para descubrir los secretos y curiosidades de Agatha All Along. Todo comienza en una ilusión, donde Agatha es una investigadora que llega a una escena del crimen donde hay una mujer tirada. Aunque no se dice su nombre, por la manera en que se describe su fallecimiento, intuimos que se trata de Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch, la cual, al final de Wandavision, tras ver que Agatha había tratado de manipularla, la dejó encerrada en una ilusión. Pero tras la muerte de Wanda en Doctor Strange 2, cuando le cayeron mil toneladas de cerro, aparentemente esto sí mató a nuestra querida Wanda. Por esto mismo intuimos que parte del hechizo que puso sobre Agatha se ha debilitado, ya que poco a poco podemos ver cómo su entorno comienza a desvanecerse. Ante ella, dos personajes importantes se presentan. El primero es simplemente conocido como el adolescente, y la otra es Río Vidal. Por un lado, Río trata de hacer que Agatha se dé cuenta que esta es una ilusión. El adolescente también lo intenta, pero ambos tienen intenciones distintas. Pensando que el joven tiene que ver con el asesinato, Agatha lo aprisiona en su casa. Pero finalmente Río hace que Agatha salga del control, encuerándose y además descubriendo que a pesar de salir de la ilusión, no tiene sus poderes. Regresando a casa, Río Vidal llega a confrontarla con intenciones de matarla, pero también de cachondearla un poco. Agatha la detiene diciéndole que le permita recuperar sus poderes antes de enfrentarla. Río accede porque aparentemente tiene un crush con Agatha y le menciona la frase «Tengo un corazón, y es negro y late para ti». Esto además de evidenciar su crush en un juego de palabras que nos menciona Blackheart en inglés, esto podría hacer referencia al hijo de Mephisto, que spoiler, es mencionado por fin en esta serie. Ok, aquí hay que decir que como Wandavision, esta serie nos va a dar varios misterios por resolver, principalmente sobre quién es Río y quién es el adolescente. Pero quizá más importante, valga la pena revisar las diferencias entre la Agatha de los cómics y la de Marvel Studios. En los cómics, Agatha es un personaje milenario que tras la Segunda Guerra Mundial llegaría a Estados Unidos y por petición de los Cuatro Fantásticos se volvería la niñera de Franklin Richard, el hijo de Reed y Sue que ya sabemos es uno de los mutantes más poderosos de la historia. Con esto, vemos que aunque Agatha es una gruñona, no era una villana como la plantea en las series de Marvel. Fue más bien una aliada de los héroes que eventualmente ayudó a Wanda a controlar y potenciar sus habilidades, incluso siendo niñera también de los gemelos de Wanda, antes de su desaparición. Como saben, en las series más o menos lo opuesto, Agatha parecía apoyar a Wanda cuando en realidad quería obtener sus poderes, mientras que en los cómics es Wanda quien termina traicionando a Agatha, quien se opone a que Wanda haga lo que sea con sus poderes. Ahora, parece que en esta temporada no solo va a tener que enfrentarse con el asunto de haber manipulado a Wanda, sino que también tiene mucha cola que le pisen. Algunas curiosidades sobre el episodio es que se dice que Agatha ha estado bajo control durante tres años, justo al mismo tiempo que tenía de haberse estrenado WandaVision. Algo también interesante es que cuando Agatha va en la ilusión a visitar una biblioteca, ya que en el cuerpo de Wanda encontró una tarjeta de un libro que había sido prestado, este libro tiene un título larguísimo, pero Agatha descubre que con las primeras letras se deletreaba Darkhold, el malévolo libro que volvió loca a Wanda y que la corrompió. Pero curiosamente, cuando la ilusión se fractura, podemos ver que quien pidió el libro prestado antes fue Agatha, ya que Agatha había justamente usado el libro antes que Wanda. Además, cuando visita la biblioteca, justo donde debería estar el Darkhold, el estante está quemado. Esto puede ser una analogía a que el Darkhold fue quemado durante Doctor Strange 2, cuando una de las habitantes de Camartash se sacrificó para destruir el terrible libro, justamente falleciendo entre llamas. Y sobre referencias a Wanda, cuando Agatha sale de la ilusión, podemos ver que en los restos de la casa de Wanda y Vision hay un graffiti que dice Bruja Malvada y un graffiti con su corona tachada, evidenciando que los habitantes de Westview no han olvidado lo que les hizo. Por cierto, si se preguntan por qué Agatha se ve más joven que su versión de los cómics, la realidad es que siendo tan milenaria, Agatha se ha visto tan joven o más que en la serie en los cómics, y también se ha visto como una mujer anciana. Digamos que es una ventaja de ser un ser mágico. En el segundo episodio, el adolescente que se quedó aprisionado en su casa comienza a dialogar con ella, y le revela que su intención es caminar por el sendero de la bruja, el cual es un camino donde, al final, un mago o bruja pueden obtener lo que deseen. El adolescente trata de revelarle quién es, pero tiene un hechizo que le impide decirlo. Aunque bueno, ya todos sabemos quién era, pero por ahora le seguiremos el juego a la serie. Juntos deciden embarcarse al sendero, pero primero deben reunir un aquelarre, que es un grupo de magos o brujas para poder adentrarse al sendero de la bruja y poder lidiar con los retos que ahí yacen. En el episodio, vemos que Agatha y el adolescente van reclutando a varias brujas que han caído en desgracia. Una llamada Lilia, por ejemplo, se dedica a leer la suerte. Jen tiene una tienda de productos naturistas, y Alice trabaja en una tienda en una plaza comercial. Por último reclutan a una mujer gravecina que vimos en la serie de Wandavision, llamada la señora Heart. A pesar de que todas quieren recuperar su mejor versión, se llevan mal entre ellas, pero deciden continuar con la misión porque, pues, son unas brujas perdedoras. Por alguna razón, para abrir este portal deben de cantar una canción. Terminando esta, logran llegar al sitio. Ahora, en este episodio podemos ver que Agatha es perseguida por los Siete de Salem, un grupo de seres con túnicas negras que aparecen justo antes de que entren al sendero de la bruja. Esto es interesante, ya que los Siete de Salem en los cómics son un grupo formado por Nicholas Scratch, el hijo de Agatha, que también es mencionado en la serie. Sin embargo, la razón por la que persiguen a Agatha en los cómics es muy diferente, y es que es debido a que Agatha se ha revelado al mundo, y Nicholas Scratch lidera a un grupo de siete seres mágicos, que todos son sus hijos, para cazarla y frenar que siga revelando sus secretos al mundo. Mientras que en la serie, más bien parece que es porque Agatha ha traicionado a quien se le ponga enfrente a cambio de poder. Incluso se menciona que en la serie ha sacrificado a su propio hijo para obtener aún más poder. En la serie, otra diferencia es que los Siete de Salem son brujas, y no seres mágicos diversos, aunque sí pueden transformarse en animales, y los vemos dispersos en varias partes del capítulo. En el tercer episodio, a través del sendero, las brujas deben caminar descalzas, esto debido a la conexión que en el paganismo real las brujas deben tener con la naturaleza. Después de caminar un rato se dan cuenta que aparece una casa frente a ellas. Al entrar, sus atuendos cambian a atuendos de señoras como de esposas desesperadas, y se dan cuenta que la casa tiene un acertijo. La señora Hart ve un vino a la mitad del lugar, y decide que es buena hora para tomar, lo que claramente provoca desastrosos resultados, porque ni siquiera sabía de dónde había surgido ese vino. Su cara se inflama, y a todas las que tomaron les pasa lo mismo, por lo que se dan cuenta que han sido envenenadas y tienen que encontrar una cura. Mientras tratan de hacer una pócima para curarse, observan que la casa les da ciertos recuerdos negativos a cada bruja, mostrándoles sus peores miedos. Con pocos segundos restantes antes de morir, logran crear una pócima. Tras tomársela, el lugar se inunda, y todas tienen que salir a través de una estufa que los lleva de regreso al sendero de la bruja. Aunque parece que lograron salvarse, se dan cuenta que la señora Hart tomó demasiado vino y no lograron salvarla a tiempo. Y esto sería espantoso si estas brujas no fueran unas culeras. Y si a ellas no les importa, imagínense a nosotros. Así que le echan cal a esta señora y siguen adelante. Ahora, en este episodio, se menciona por fin a Mephisto. Así es, ya sé, después de tres años, Mephisto confirmado. Pero la realidad es que tan solo lo menciona Jen, cuando el adolescente habla con ella sobre Agatha, y sobre cómo vendió a su hijo para obtener el Darkhold, ya que menciona que nadie sabe qué pasó con Nicolas Scratch. Dice que podría estar muerto, ser un demonio, o un agente de Mephisto. Con esto los fans no creo que nos sintamos muy satisfechos, pero algo es algo, supongo. Pero bueno, si todavía se preguntan quién es Mephisto, tengo todo un video contestando esa pregunta, por si quieren verlo al terminar este video. Una referencia que cambió a su hijo por el Darkhold lo tenemos visualmente cuando Agatha ve una cuna con el libro en lugar de su hijo. Sobre más curiosidades, cuando toman el vino, aparece un reloj diciendo cuánto tiempo les queda para morir, y es el tiempo exacto de duración que le queda al episodio. Otro guiño se ve cuando escapan de la casa a través de un horno, una referencia quizá a Hansel y Gretel, donde la bruja tiene su fin al ser empujada justo a un horno. En el cuarto episodio, al parecer se necesita que el aquelarre esté completo, ya que se necesitan las habilidades de todas las brujas para sobrevivir, y con la viejita toda tiesa que la neta no servía para nada, pues las cosas se les complican, por lo que deciden invocar a una bruja más, y esta resulta ser Río Vidal, a quien vimos en el primer episodio. Esta aparece retorciéndose de manera muy parecida a Wanda en Multiverse of Madness. Hacia el grupo completo avanza la siguiente prueba, una cabaña que simula un estudio de música de los años 70, por lo que las protagonistas también tienen un vestuario de la época, en donde Alice es una clara referencia a Janis Joplin, o Jocono, depende como quieran verlo. En fin, mientras exploran la casa, podemos ver unos cuadros en los que hay algunas brujas siendo torturadas de distintas maneras, como hirviendo en calderos o quemándose en la hoguera, tal como ocurrió en la vida real cuando a la humanidad se le botó la canica. Aquí nos enteramos que la mamá de Alice no solo hizo un cover de la balada del sendero de la bruja para ganar plata, sino que lo que quería era utilizar a la gente de los conciertos como su aquelarre, y así poder llegar al sendero, cosa que no le funcionó muy bien que digamos. Mientras tanto, Agatha y Río tienen una conversación en privado, en donde Río dice que quiere los cadáveres del resto de brujas, aunque Agatha en secreto enciende un micrófono para que el resto escuche esto, porque obviamente es una culera. Pero el momento es interrumpido por el adolescente, quien enciende un tocadiscos que desata una maldición en todo el grupo, por lo que una a una son atacadas, mientras que el adolescente es lanzado rompiendo un cristal. Tanto a Jane como a Lilia les aparecen unas cicatrices muy parecidas a las que tiene Alice en su hombro, revelando que se trata de una maldición que acechaba a su familia, y ahora el reto es que todas comparten esta maldición. Y pues resulta que para detener esta, las brujas deben ponerse en modo caifanes y tocar la balada de las brujas para poder vencerla, así que todas toman un instrumento y comienzan a tocar. Porque claro, se les puede olvidar cómo hacer un hechizo, pero saben tocar instrumentos desde siempre. Gracias a esto, Alice es capaz de ver la encarnación de la maldición que las atacó, y cual Freddy Mercury en Wembley o Juan Gabriel en Bellas Artes, entona con toda la balada y logran desvanecer a la criatura y vencer la prueba. Aunque resulta que el adolescente fue atravesado por un vidrio y cae desmayado. Al salir del lugar, Jen logra curar al chico, y Agatha cuida de él, y parece estar muy preocupada, llegando a pensar que se trata de su hijo. Más tarde, el adolescente se recupera y Agatha tiene una conversación privada con Ryo, en donde por si no era obvio, vemos que estas tenían una relación amorosa. Pero antes de besarse, Rui interrumpe el momento LGTV+, y le dice a Agatha que el chico no es su hijo, dando fin al capítulo. El quinto episodio comienza con el grupo de las 7 de Salem llegando al sendero, ya que al parecer el aquelarre no cerró el portal con el cual invocaron a Ryo, así que al darse cuenta de que las persiguen, huyen. Aquí revelan que estas brujas de Salem son las hijas de las brujas que Agatha mató en el pasado, nuevamente haciendo un cambio al material de origen. Para ir más rápido, el adolescente sugiere usar escobas, por lo que agarran unas raíces que estaban en el camino y las usan para volar a la siguiente prueba, aunque solo avanzan un poco ya que el sendero hace que todas caigan al suelo, pero logran llegar al siguiente desafío. En esta casa, todo está ambientado en la época de los 80, similar a Stranger Things y otras series. En esta prueba el aquelarre debe comunicarse con los muertos, por lo que utilizan una ouija. Esta vez, las reglas mencionan, primero, que no deben perturbar a los espíritus, y segunda, que no deben separar las manos de la ouija o liberarán un espíritu. El grupo comienza a jugar, y el tablero parece amenazar a Agatha, por lo que esta cae en pánico y lo suelta, desatándose a un espíritu que la posesiona, haciendo un homenaje a la película del exorcista, desde el maquillaje hasta los movimientos que hace. Tras una pequeña pelea, logran controlar a Agatha, para que después aparezca un espíritu, tratándose de nada menos que la madre de Agatha, Evanora Harkness. Esta advierte a las demás sobre Agatha, y digo, no es para menos, la hija de la chingada mató a su propia madre y a sus hermanas brujas. Evanora les dice que dejen a su hija con ella para avanzar, pero no logra convencerlas y toma posesión de Agatha una vez más, por lo que Alice usa sus poderes para liberarla, y Agatha, como la hija de p*** que es, aprovecha la situación para robar los poderes de Alice, provocando su muerte. Mientras tanto el adolescente menciona el nombre de Nicholas Scratch en la ouija, y la prueba se detiene, mientras de fondo se escucha una voz diciendo, mamá, detente, tratándose del hijo pequeño de Agatha. Finalmente todos salen, y al adolescente encabronadísimo tiene una discusión con Agatha, y esta le dice que es igual que su madre, por lo que este desata sus poderes y envía a Agatha y a las demás al pantano, exceptuando a Río. El episodio termina con lo que era obvio desde un inicio, el adolescente se trata nada más y nada menos que de Wiccan, el hijo de la bruja Escarlata. Y esto no era sorpresa, porque en el episodio podemos ver que al entrar en la era de los 80, ya tiene un atuendo muy similar al que usa en los cómics. Eventualmente cuando despierta sus poderes, podemos notar que tiene una corona muy similar al diseño de la que usa Wanda. La canción con la que cierra el episodio hace referencia a esto, ya que es el tema de Billie Eilish llamado You Should See Me in a Crown, que podría traducirse más específicamente como Deberías ver qué tan poderosa o dominante soy. Cuando Wiccan somete a Agatha, podemos ver que puede controlar a las demás brujas mentalmente, un poder idéntico al de su madre. En el sexto episodio tras las revelaciones del anterior, tenemos un flashback en el que vemos al adolescente en su bar Nisbah, una celebración que tienen los jóvenes judíos al cumplir 13 años. Aquí descubrimos que el chico se llamaba William Kaplan, y también conocemos a sus padres. Tras la ceremonia, la familia está en una fiesta en donde contrataron a una vidente para entretener, por lo que William decide entrar y sorpresa. La vidente no es otra que la misma Lilia, quien lee su mano y le menciona que su vida se dividirá en dos, lo que asuste a William y sale del lugar. Tras esto se revela que fue Lilia quien conjuró el sigilo en el chico, y tras eso ella lo olvida. Más adelante las cosas en Westview se descontrolan, y mientras estaba la batalla en su momento más álgido, William y su familia iban viajando muy cerca y tienen un accidente donde el chico muere. Ah sí, también aparece Alice cuando era policía por alguna razón. Pero tras un momento, el chico revive, gritando el nombre de Tommy. El joven es llevado al hospital en donde este no recuerda nada, y al parecer ahora tiene el poder de leer mentes. Lo que ocurrió es que cuando William murió, a su cuerpo entró el alma de Billy, el hijo de Wanda, y Lilia había previsto esto, por lo que decidió ocultar su identidad. Pasan tres años y William se adapta a su vida de nuevo, incluso teniendo un novio llamado Eddie. Mientras platican, William menciona que no se ha sentido el mismo desde el accidente, por lo que Eddie le ayuda a investigar la anomalía de Westview. Esto lleva a la pareja a encontrarse con un hombre misterioso, y su p*** padre. No les bastó cagarse en el personaje una vez, ahora lo harán de nuevo, porque este personaje es el mismísimo Ralph Bonner. Evan Peters vuelve a ser tratado como un pendejo, y este cuenta su experiencia al ser atrapado en el hechizo de Wanda y ser manipulado por Agatha. Finalmente Ralph le da la dirección de Agatha a William, y tras investigar más sobre su vida, se da cuenta que necesita un objeto personal de Agatha para despertarla de la ilusión. Así que va a su casa y toma un dije. Aquí vemos los acontecimientos del primer episodio, pero desde la perspectiva del adolescente, y nos damos cuenta de que Agatha sí estaba bastante loquita, ya que todo pasó muy distinto a lo que su mente nos hizo creer. Lo último que vemos del flashback es cuando se activa el sigilo, y el adolescente se refiere a sí mismo como, oh sorpresa, Billy Maximoff. Ahora, este origen cambia un poco al que Billy tiene en los cómics, en donde los gemelos Maximoff en realidad eran construcciones mágicas creadas por los poderes de Wanda, usando fragmentos de la esencia vital de Mephisto para darles almas a sus hijos. Aunque tras su aparente desaparición, Tommy y Billy reencarnaron en otros cuerpos, el de Tommy Shepard y Billy Kaplan, que al igual que en la serie, viene de una familia judía. La diferencia es que en los cómics ambos renacen, solo que en otra familia. En este caso en la serie, Billy ocupa el cuerpo de un adolescente fallecido. Esto tuvieron que modificarlo porque del tiempo que Wanda pierde a sus hijos hasta que los reencuentra, pasaron bastantes años en los cómics, mientras que en la serie, solo pasaron unos tres, por lo que no tendría sentido que Billy fuera un adolescente tan grande. Regresando al episodio, volvemos al presente, y Agatha logra salir del pantano, revelando que sabe la identidad de Billy y lo confronta. Aquí descubrimos que Billy no buscaba el sendero para obtener poder, sino para poder encontrar a su hermano Tommy, el cual siente que está perdido en algún lugar. Tras esto, Billy intenta usar sus poderes contra Agatha, pero no funciona, por lo que no queda más remedio que seguir el camino juntos, ya que al parecer las demás brujas no pudieron salir del pantano. Esto también puede ser algo distinto a los cómics, ya que en la historia de Children's Crusade, Billy se une a varios héroes juveniles y descubre que tiene un hermano gemelo. Tiempo después es que sentiría un vínculo con Scarlet Witch, a quien liberaría de las garras de Doctor Doom quien la estaba manipulando. Por ahora en la serie se considera que Wanda está muerta, y el objetivo de Billy es encontrar a su hermano y no a su madre. Algo que quizá no mencioné es que el personaje es interpretado por Joe Locke, a quien vimos en la serie de Netflix Heartstopper. El actor es parte de la comunidad LGBT, al igual que el personaje de Wiccan en los cómics. Por esto, muchos estuvieron preguntándose si su coprotagonista Keith Connor sería castado como Hulkling, que en los cómics es pareja de Wiccan. El actor ha dicho que no desea repetir la idea de ser pareja de Joe en otro medio. Con esto tenemos aquí un personaje curioso, llamado Eddie, que es el novio de Billy. Probablemente no se concrete, pero es curioso que el nombre humano de Hulkling sea Teddy, muy parecido a Eddie. Digo, quizá puede ser una referencia o un guiño a que este chico podría ser secretamente el cambiaformas Hulkling. Algo que los fans también destacaron es que debido a Lilia, Wanda tuvo que ir al multiverso a buscar a sus hijos, a pesar de que Billy andaba como si nada caminando por ahí. Y es que el sigilo provoca que ninguna bruja sea capaz de ubicar al personaje que lo porta. Por eso Wanda no pudo percibir que su hijo estaba con vida en su universo. Pero en este punto, aún no sabemos por qué Lilia puso este hechizo sobre el chico. En el séptimo episodio tenemos un nuevo reto. Esta vez como el adolescente y Agatha están solos en esta aventura, llegan a la siguiente prueba sin mucha ayuda. Al entrar a un castillo, podemos ver que adquieren cosplays de personajes de fantasía. William es maléfica y Agatha es la malvada bruja del este, del cuento del mago de Oz. En el centro de la habitación donde están hay un tarot, y al levantarlo el tiempo empieza a correr, mientras el techo avanza con espadas filosas esperando apachurrarlos. Aunque lo intentan, ninguno le da el clavo de cómo avanzar. Pero gracias a Dios, hay un deus ex máquina guardado desde el episodio 1. Y es que Lilia, quien parecía una abuelita senil, en realidad estaba teniendo viajes temporales a momentos claves de su vida. Aquí vemos que junto con Jen, está por debajo del sendero de la bruja, y Lilia la guía para encontrar su camino. Logrando llegar al sitio, Lilia empieza a atar varios cabos de su pasado para revelar las cartas correctas, en donde a través de cada una de ellas, ejemplificamos a cada uno de los personajes que hemos visto en la serie. Pero falta una para completar el acertijo, y el más importante es que Ryo en realidad es la muerte. Esto lo vemos inferido en el episodio 5, donde en la guía, al preguntar quién estaba presente, se menciona la muerte, y Ryo suelta una carcajada. Es por esto que ha tenido un buen trato con Agatha, ya que Agatha mata a las personas y la muerte se las lleva consigo. Al revelar esto, a los demás se le abre el pasadizo para salir, pero Lilia se queda, pues sabe que su tiempo ha llegado a su fin. Enfrentando a las 7 de Salem, Lilia volteando una carta provoca que la habitación gire, y las 7 de Salem se empalen durísimo. Lamentablemente mi abuelita también se va con ellas. Aquí lo interesante del episodio es que al inicio vemos que el adolescente desconoce a Wanda como su madre, esto cuando Agatha se la menciona, diciendo que él ya tiene una madre, haciendo alusión a la madre de sangre de William. Aunque más adelante en el episodio, este en una crisis de identidad, pregunta Lilia quién es en realidad William o Billy. Curiosamente Billy es un diminutivo de William, pero claro que el adolescente a lo que se refiere es sobre no saber qué identidad tiene ahora que ha revivido en un cuerpo nuevo. Algo más que vemos en el episodio es que Lilia porta el atuendo de Glinda, también del cuento del mago de Oz, que por cierto es la hechicera más poderosa en el mundo de Oz. Jon por su parte tiene el atuendo de la reina malvada de Blancanieves. Sobre los atuendos, Agatha menciona que el personaje de la bruja del este está inspirada en ella, cosa que Billy desestima de inmediato, aunque cuando se revela que Ryo en realidad es la muerte, Agatha dice que ella fue la bruja del este original. Sobre esta revelación, quizá para muchos no sea sorpresa, ya que unos Funkos habían revelado semanas antes que el adolescente era Wiccan, y Ryo la muerte. ¡Maldita sea Funko! ¿Cuántos spoilers más les vas a dar a los fans de Marvel? Pero sí, vale la pena destacar que Aubrey Plaza, quien interpreta a este personaje, tiene un papel preponderante, y un personaje que de hecho ya deberíamos haber visto mucho tiempo antes en el UCM, pues en los cómics este personaje es quien engatuz a Thanos para cumplir sus locuras, y es la causa principal de querer matar a tantos seres a lo largo del universo. La meta para el titán es complacer a esta mujer que nunca está satisfecha. La muerte también ha tenido su vínculo con Deadpool, cosa que ha hecho encabronar a Thanos, y ahora que vemos que tiene sus que veres con Agatha, quien menciona que le gustan las chicas malas, quizá a Thanos tampoco le caiga bien esta mujer. Ahora, contraponiendo un poco el origen de Thanos con Agatha, de cierta manera Ryo ha seducido a Agatha para cumplir esta misión eterna de matar y matar más personas, y no es tanto que Agatha sea mala, quizá sea esta seducción de ultratumba que también corrompió a Thanos lo que ha estado envenenando a Agatha, pero hay que decir que este asunto de que Ryo sea la muerte tiene su giro, que descubriremos más adelante. Por cierto, el episodio 7 fue uno de los favoritos de los fans, y muchos quedaron con el corazón roto con la muerte de Lilia, la cual por cierto es interpretada por Patti Lupón, una actriz muy reconocida de musicales. El penúltimo episodio comienza con Alice, quien ve su propio cuerpo, y ve que la muerte ha llegado por ella. Posteriormente, vemos que en el sendero, Death se presenta frente a Agatha y comienza en una plática donde hay varias revelaciones interesantes, como por ejemplo que Agatha ha recibido un trato especial por parte de la muerte, y que en el fondo a Agatha sí le interesa el adolescente y su bienestar, quizá habiendo muy reflejado a su hijo en él. Pero Death dice que tiene que llevárselo, ya que está rompiendo el orden natural del mundo al ocupar otro cuerpo. Esta regla la pudimos ver en Doctor Strange 2, donde justamente a Stephen Strange se le dice que está rompiendo las reglas al ocupar el cuerpo de otra versión de sí mismo de otro universo. Al mencionar todo esto, Death dice que Billy es una aberración, pero que su hermano aún no revive en otro cuerpo. Death necesita que Billy se entregue a sí mismo, y Agatha promete entregárselo ella misma al llegar al final del sendero, a cambio de que le permita vivir por mucho, mucho tiempo más. Encontrándose con Jen y Billy, Agatha les dice que deben terminar la última prueba. Sin embargo, regresan justo al inicio del camino, lo que la desespera. Pero Billy cree que deben de romper las reglas y volverse a colocar sus zapatos, lo cual los transporta a la prueba final, la cual está en el sótano de Agatha, pero en un tipo de morgue. Estos no saben qué deben hacer, pero el tiempo corre. Pronto, mientras Jen expresa cómo perdió sus poderes, esta dice que un médico se los arrebató. Pero por la época y el lugar, a Agatha se le sale decir que ella fue en realidad quien bloqueó los poderes de Jen. Esto hace que Jen pierda la compostura y comience a hacer un ritual de liberación, en donde a través de Agatha libera su poder, por lo cual sale del sendero. Con la meta de completar la misión de Billy, Agatha le dice que tienen que encontrar a su hermano, y a través de un trance, ayuda a Billy a que encuentre el alma perdida de su hermano, pero necesita entrar un cuerpo. Billy logra encontrar a un chico que se ahogó, y es ahí donde el alma de su hermano logra entrar. Con esto, solo queda Agatha en el lugar, y sin mucho tiempo, abre el dije que tenía consigo que tiene dentro un cabello de su hijo Nicholas, el cual aparentemente no sacrificó a cambio del Darkhold. En este punto solo sabemos que murió de manera fortuita. En el dije, aparte del cabello, hay un diente de león. El adolescente mencionó que en esta última prueba iban a necesitar a una bruja verde por sus poderes de dar vida. Agatha entonces intuye que a través de este diente de león puede crear vida, y con una lágrima logra retoñar un diente de león nuevo y logra salir. Pero ya afuera la espera a Death, quien le dice que no cumplió su trato y la ataca. A protegerla, sorprendentemente llega Wiccan con todo y su look de los cómics, y le otorga un poco de sus poderes para enfrentar a Death. Pero Agatha, a pesar de volver a su Prime, sabe que no puede zafarse de esta porque la muerte es inescapable, por lo que a pesar de amagar con entregar al chico, le da literalmente un beso de la muerte a Death, con lo cual la mujer perece y rápidamente su cuerpo se desintegra. Aquí Agatha tiene un guiño bastante chido antes de morir, porque Lillian en el episodio anterior le dijo, cuando ella te llame cobarde, esquiva, lo cual salvó a Agatha de un super madrazo, aunque no la salvó totalmente como vemos. Death deja ir a Billy, y cuando este se aparte del lugar, queda muy alterado, tapándose la cabeza con su capa, muy parecido a como lo hizo Wanda cuando acabó todo el asunto de Westview. Regresando a casa, en su habitación, podemos ver que entre las cosas que tiene ahí, muchas son referencias a todo lo que vimos en el sendero de la bruja. Desde los zapatos, una ouija, la casa donde se les inflaron los cachetes, y más, y el episodio termina con él dándose cuenta que él desató los hechos, y con la voz de Agatha que lo saluda a sus espaldas. Y bueno, antes de terminar este repaso, no olvides suscribirte a Top Comics si te está gustando este video, te lo agradezco mucho. El final de temporada tiene un flashback donde conocemos qué pasó con el hijo de Agatha, y es que cuando esta estaba por dar a luz, la muerte llegó para llevárselo, pero Agatha pidió más tiempo. Esta se lo concedió y pudo vivir seis años con Nicholas, que obtuvo su nombre de Scratch porque Agatha menciona en inglés que lo hizo desde Scratch, o sea, desde la nada. No hay muchas cosas explicadas aquí, no sabemos si eso significa que creó a su hijo, o que simplemente el acto de crear vida de manera natural la sorprendió. El hecho es que ella vaga por varios lugares, pero podemos ver que ella ya era una bruja antes de tener a su hijo, y anda en búsqueda de más brujas para absorber su poder. En realidad nunca se explica por qué caza a brujas más allá de obtener su poder, y bueno, sí, a final de cuentas, Agatha sí es mala, pero podemos ver en este episodio que tenía su corazoncito y cuidaba bastante a su hijo. Pero finalmente Dead llega por él, y ella muy rota simplemente sigue con este ciclo de matar más brujas. Pero encuentra un método muy específico, donde a todas las brujas les miente con llevarlas al sendero, aunque en realidad esto no es cierto, solo es un pretexto para matarlas y tomar su poder. Así pasan cientos de años, hasta que llegamos al presente y vemos como justo iba a ser lo mismo con las protagonistas de esta temporada. Las iba a engatusar y simplemente les iba a robar sus poderes. Pero aquí es donde entra Wiccan, porque su presencia hace que una puerta aparezca. Agatha sabía desde un inicio que el sendero de la bruja no existía, y que en cambio el chico, con los poderes heredados de su madre, es quien ha creado este sitio. Billy se siente destrozado por esta revelación, pues él causó la muerte de tres brujas, Alice, la señora Hart y Lilia. Aunque considerando cómo murieron, en realidad podría ser solo culpable de la muerte de la señora Hart, que se emborrachó hasta la muerte. Lilia se sacrificó y Agatha mató a Alice. Además, Agatha dice que de cualquier manera las iba a matar a todas, y que incluso Billy logró hacer que Jen lograra salir con vida. Algo que me quedó de duda y que no se contesta, es si las siete de Salem también eran una ilusión o ese pedo si era de verdad. Tampoco se explica mucho el vínculo de Agatha con Death sobre su supuesto romance. Algo que me quedaba de aclarar de episodios pasados era que Ryo tal cual puede no ser la muerte per se, más bien Ryo es un avatar de la muerte que esta usa para cumplir su misión. Algo interesante que menciona Jen en el episodio pasado es que el que Ryo fuera una bruja verde tenía ya pistas de que ella era la muerte, ya que una bruja verde está relacionada a todo el ciclo de la vida, claro, incluyendo la muerte. Y bueno, como no se explica el vínculo que tiene con Agatha, solo nos deja la imaginación si de verdad la ha manipulado o si realmente han tenido un romance o no. Porque por cierto protagonizaron el primer beso lésbico del MCU. Lo que sí deja claro Agatha es que aunque la canción del sendero de la bruja estaba bien chida, era falsa y no conjuraba absolutamente nada. En cualquier caso, Agatha se presenta frente a Billy como un fantasma, pero un tanto avejentada, yo creo que tratando de dar un guiño a su apariencia de los cómics. Pero por si se lo preguntan, ella sí se murió de veritas de veritas. Pero Billy, muy molesto por esta revelación, va a la casa de Agatha para intentar desaparecer su fantasma. Aunque antes de eso, Agatha se resiste y le pide su dije de regreso, y sorprendentemente logra tomarlo. Billy se arrepiente y perdona a Agatha a pesar de todo. Y ahora parece que en forma de fantasma, esta será su sidekick, porque ambos se encaminan en el cierre de la temporada a buscar a Tommy, el cual sigue perdido. Y bueno, la revelación que nos dan estos dos episodios es realmente sorprendente, porque sitúa a Billy en una situación similar a Wanda, en donde aprisionó a varias personas en una ilusión. Aunque de manera inconsciente, es cierto que sí causó la muerte de ellas. Por ahora no se ha revelado dónde volveremos a ver a estos personajes o si volveremos a ver a Wanda. Se ha especulado que hay una película de Bruja Escarlata por allí en planes en Marvel Studios, pero nada se ha concretado. También por cierto se ha rumorado una película o una serie de los Young Avengers. Pudimos ver que Miss Marvel está reuniendo justamente a este grupo, y por ahora solo ha reclutado a Kate Bishop. Pero con este asunto de Billy es seguro que él se añadiría junto con Tommy. Por ahí, otros miembros posibles son la hija de Ant-Man, el nieto de Isaiah Bradley, Ironheart y América Chávez. Lo que sí está confirmado es que tendremos una serie de White Vision. Ese visión blanco que vimos al final de WandaVision sigue rondando por ahí, y probablemente vaya a tener algún vínculo con este asunto de Agatha all along. Por si se lo preguntan, en los cómics, después de su muerte, Agatha sí se ha mostrado como un fantasma, sobre todo asistiendo a Wanda, como lo está haciendo en este caso con Billy, e incluso ha logrado revivir. Veremos si en un futuro este personaje logra lo mismo que en los cómics. Mientras tanto, eso es todo por esta ocasión. Te recomiendo ver mis videos de Young Avengers, donde tengo la continuación de qué ocurre en los cómics cuando Billy y Tommy se unen para encontrar a Wanda. En fin, no olvides suscribirte a The Top Comics. Muchas gracias por ver este video. Yo soy Mr. X, nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.